La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo es el partido a ganar. El que no quiera ver eso, problema de él. Cuando usted ve un partido de oposición sin cuarto, que la gente va efusiva, contenta, con ánimo, intensa, y que se van sumando y sumando, pues entonces ustedes no tienen que ser adivinos para saber cuál es el partido a vencer en República Dominicana. Las mujeres expresaron así. Todas las instituciones que tienen esta cariño. Eso es antes de empezar la actividad. Y así iban y iban. Y ahí empezaron a escuchar. Y entonces cuando usted ve ese caudal de gente femenino, el público femenino, y piensa en la marcha aquella con motivo de las fechas patrias de febrero de la juventud, las dos son fuertísimas, sacando músculos a todo lo que da, diciendo aquí estamos nosotros, pues, y ve la gente en la calle, y ve los problemas que confronta a diario la gente en la calle, pues usted tiene que determinar que ese partido tiene todas las características de irse en primera vuelta. Si usted quiere reírse de eso, pues ríase, que si se ríe es porque algún interés tiene, y que tal vez no descarto que mañana entonces esté con los gritos al aire. Bien, una actividad multitudinaria, llena del 50% de la población del mundo, que son las mujeres, y donde la fuerza del pueblo saca músculos. Entonces, ahí nadie le tiene que contar, ni nadie le tiene que decir qué es lo que está pasando, y por qué se están sumando. El trabajo continuo, los discursos continuos, la actividad continua, la suma continua, hace que cuando convoquen, se provoque esto. Por donde usted quiera medirlo, un evento multitudinario, que tiene a los partidos opuestos a la fuerza del pueblo, huerto loco y sin idea, especialmente al gobierno. Bien, eh... Ya, ya, ya... ¡Señor pu�! Bien, y al final, creo que en el Parque Independencia, Leonel Fernández hace uso del micrófono, ¿y qué ustedes creen que habla? De algo que le interesa a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los mayores, a todo el mundo, y es la alimentación. Por los mismos motivos que hace 18 años lo sacamos del poder en el primer boletín de la Junta Central Electoral, lo volveremos a repetir en mayo del 2024. Con el costo de los alimentos en la República Dominicana, que es lo que realmente tiene que ver con la prosperidad y con el bienestar de nuestro país, eso no está bajando al revés, eso sigue subiendo y está afectando el bolsillo y está afectando el bienestar del pueblo dominicano. Estufas apagadas, nada en la mesa, nevera vacía, inseguridad, mucha violencia, desempleo, pero sobre todo veo un presidente indolente, un presidente que no le importa el pueblo dominicano porque nunca ha padecido nada y no sabe de la realidad del pueblo dominicano. Bien, al buen entendedor pocas palabras bastan. Déjame ver a dónde está. No, esto no es. Ahí el gobierno, el Dicón me ha mandado dos o tres votos que ahora no me están siguiendo, para mí hasta bien me cae. Siguen ganándose su cuarto, eso no es nada. Háganlo bien, pero háganlo con altura, eso se los recomiendo. No se sientan mal con lo que yo digo, pero vuelvo a repetir, para mí sería raro, raro, raro que Lionel no se vaya en primera vuelta. Como está la situación del país y como Lionel y Fuerza del Pueblo han podido sumar, sumar, sumar hasta llegar al punto de ser hoy el partido vencerlo en República Dominicana. Y si yo le estoy diciendo, con más de un año para la realización de elecciones presidenciales en República Dominicana, pues lo más fácil es que me hagan quedar mal. Pero yo estoy seguro, 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 que al paso que van, si siguen el ritmo, cómo van, si las cosas tienden a ser como son, pues Fuerza del Pueblo va a ser partido de gobierno y Lionel Fernández va a ser presidente de la República. Vamos a un pequeño cambio, retornamos en breve. Usted no se mueve, este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Gracias. 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 Gracias.